Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo LesArvales y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Fantasy Rivals. Y ya sé, ha pasado bastante, bastante tiempo desde que jugamos Fantasy Rivals. Pero bueno, hemos regresado y aquí estamos directos a la acción. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar un deck Empire, como se los había prometido. Vamos a dejar descansar a Draken por un tiempo y nuestro deck se compone de las siguientes cartas. Ann, unas 5 estrellas, 7 de poder, 5 de daños con bastante buen ataque. Si es atacante tendrá 17 de ataque extra a su poder, bastante bueno. Alastor que me ha dado bastantes problemas en el pasado, ahora lo voy a utilizar. Una 6-7 confianza más 2 de poder con un más 8 de ataque. Bueno, después tenemos a Justinius o Justinius o como quieran decirle, igual atacante más 8 de ataque. En este caso, de 4 estrellas y tiene una victoria menos 2 vida mínimo 1. Se convierte en unas 7-6 con un más 8 de ataque siendo atacante. En y, en y, unas 6-5 de 4 estrellas, bastante pobre en poder, pero bueno, con la confianza tiene un más 10 de ataque. Que le ayuda bastante. Y por supuesto, una victoria menos 2 vida mínimo 3, que la convierten en una 6-7. 6-7 clásica, 6-7 de 4 estrellas con un modificador de ataque, nada mal. Y después, en mi lado bajo, tenemos a Octavius como reductor de daños, menos 2 mínimo 2, con todo activado. Antigone, también una especie de reductor de daños, 7-3, que si gana, bueno, hace 2 de vidas. Es una 7-5 virtual, que baja cualquier carta o sube a 3 de daños. Lucius, una 7-1 de 2 estrellas, atacante más 1 daños, nada, nada potente para atacar, pero bueno, es un reductor extra. Y finalmente, Celia, que he visto bastantes de X-Empire con Celia, una carta todoterreno, 6-2, derrota más 1 de vida, con el reductor menos 1 daños mínimo 2. Un reductor bastante débil, nada más 1, pero no nos podemos quejar, derrota más 1 vida por turno. Así que es prácticamente menos 2 daños, más extra en cada turno, que no está nada mal. Y tenemos algunas novedades, tenemos una pestaña ahora con Evolve, donde podremos evolucionar a nuestros personajes de manera un poco más sencilla. En el pasado teníamos que irnos a nuestro deck y a partir de ahí evolucionarlos. Bueno, ahora podemos hacerlo directamente en el... ¿cómo se le llama? En el lobby. En el lobby, vamos a llamarle lobby del juego. Lo cual, bueno, es bastante práctico. Ya saben, lista de amigos, tesoros, bueno, los tesoros, no me he puesto a subir los tesoros. Me falta gongo, 3 tesoros de gongo y listo. Los demás, bueno, si los he hecho a fuerza de obtenerlos. Bueno, en fin. Y bueno, ligas, etc. También tenemos por aquí un pequeño cambio. Play, no sé por qué dice. Play versus CPU. Aparentemente jugar, va a jugar contra CPU. No sé. Supongo que es player. Jugador contra CPU que, digamos, sustituye a training. Training, que es lo mismo prácticamente. Es el training, cambiado de nombre. Steal treasures. Este no lo he jugado. Pero imagino que es un modo un poco más específico hacia los treasures en lugar de pelear por los tesoros individualmente para ver quién los tiene. Supondré que en este modo es un modo classic, pero enfocado a conseguir treasures. No lo he jugado. Pero ya le daremos su momento, su tiempo. League, bueno, clásico League y Play on Ranks, que sería nuestro Classic. Simplemente le han cambiado los nombres. Vamos a jugar en League. ¿Por qué? ¿Por qué no? Con nuestro deck Empire. Le he dado una oportunidad. He jugado con Empire a algunos duelos. Unos 10 a lo mucho. Y bueno, no está mal, aunque se extrañan los Draken. Y bueno, han salido también un par de nuevas cartas. Y espero, espero un pronto rebalance. Vamos a jugar en un rebalance de cartas. Vamos a jugarla con un pil, porque tal vez Seoko quiera... Pasaste listo y no. Ahí va Celia. Acaba de ser una Abyss. No recuerdo su nombre, pero aquí debe estar abajo. Ahí está, la alcanzan a ver. La azul, que se llama Enewill, Emeril, como sea. Es una carta demasiado poderosa. Para variar en Abyss. Bueno, les dan una carta demasiado fuerte. Creo que es Mana más 1, máximo 12 y Veneno. Una cosa así, no recuerdo bien. Vamos a sacar a Alastor de una vez. Y tiene a Ebu. Una carta épica bastante buena. Protección, poder y daños. Efe, Eva, Eoko. Vamos a echar a Lucius, porque... Si gasta Pills para poder ganarme, nada más me va a hacer un daño. Y no. Le vamos a echar un daño extra. Que no está mal, pero podría ser mejor. Ya que Celia se lo acaba de curar. Ahora, Antigone. Vamos a echar a Octavius. Vamos a guardarnos a Antigone. Ok. Y... ¿Lo puedo ganar a Ebu? Con todas. Supondré que sí. Sería... Bueno, me copia la bonificación. 7 por 13. No tengo idea. Yo no voy a sumar hasta el 10. No, 70, 77, 74, 91, me parece. Y 8 por 12. 90 y... 96. Vamos a hacerlo con todas. Aunque estoy totalmente seguro de que Lars... Ajá. Me va a disminuir a 5. Y de hecho a 4. Por el bonus de Celia. Realmente creí que iba a tratar de parar con Ebu. Pero parece que no. Se va a curar 1. Y ahora... Temo que me pueda ganar... Con Tiberius. No, ahí está Alastor. Ahora bien. Si me echa a Alastor. Le voy a echar Antigon. Oh, no. Ahí va Ebu, por supuesto. Me va a copiar la bonificación. Se va a curar 2 de vida. Le dejo en 3 de daños. 3 de daños. 4, 5 del Fury. 5, 6, 7. Y se cura 1. 8. Me ganó. Pero si le quito nada más daños. Sin darle ese más 2 de vida. Serían 6, 5, 4, 5, 6. Creo que me hace 6 daños. Me deja 9 y se cura 1. Creo que podemos quedar empate si hago esto. No, 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 no. Claro que no. Fury. Y sí, tiene su protección daños. Que no conté. De cualquier forma, si me echaba Antigone. Bueno, si le echaba Antigone. Le dejaba en 3. Me haces a 5 daños. Se curaba 2. 5, 6, 7. Más 1 de Celia. Bastante difícil ahí. Sí, no hubiera echado. Sí, ya sé. Este de los tesoros no es tan... Tan... Tan divertido. Después de que en cada... Después de cada duelo nos dan... Tesoros extra. Es bastante molesto de vez en cuando. No se ve la pantalla completa. ¿Por qué no? Eh, como sea. Van a ver a mi... Con trincante. A medias. Vamos a atacar. Con Ant. Y Marcus von Helfert. Salió en la torna... En torna... En la ronda... No en la ronda. En la tanda. Perdón. Anterior. Y tiene un diseño genial. Vean eso. A Marcus von Helfert. Además el nombre... Más genial del mundo. Así lo voy a poner a mis hijos. A Marcus von Helfert. Eh... Menos 7. Vamos a echar una en caso de que... Me eche muchas con Marcus. Una... Eh... No le he hecho Pils. Sigo diciendo Pils. No le he hecho Mana. Eh... Y ahora tiene a Sass activado. Venganza. Menos 6 vidas. Mínimo 6. Me toca defender. Y tengo 3 cartas defensivas. Ah... Supongo que me voy a echar a Sass. Eh... Con la posibilidad de que yo le eche a Celia. Cosa que voy a hacer pero con un Pil. Porque... No sé. Siento que me lo voy a echar sin Pils. Aunque no probablemente le eche 3. Ajá. Solo por... Eh... Por si intentaba algo. Ser escurridizo y... Hacer algo extra. Pero en fin. Voy a bajar 6 de vida. Yo me voy a curar 1. Así que nada me voy a bajar 5. Y en los próximos turnos me va a echar... Me voy a curar un par extra. Tiene a Ocar. Mmm... Vamos a ir a Antigone. No creo que tenga ninguna... ¡Uuuh! Bolsa. Come on, man. 8-5. Doble anular. Vamos a ir a Antigone. Solamente para defender. Así. Solamente para defender. De un posible Fury de Ocar. Aunque... Eh... Probablemente le eche sin Pils. Nada más para hacerme gastar Pils. ¿No? Y de hecho 1. Mmm... Tendré alguna carta... Que me pueda ganar. Que pueda darle gane contra Bolsa. No. Tengo cartas bastante débiles. Mmm... No tenía confianza. Bastante débiles. Bastante, bastante débiles con Empire. Me concentré tanto en conseguir buenas cartas Draken. Que bueno. Los demás clanes están sufriendo. ¡Uuuh! Ah... Octavius Revenge. Ah... No va a entrar por supuesto. Pero... Pero en fin. Y Empire. No es que Empire no tenga buenas cartas. Claro que las tiene. Pero no tengo subintes créditos para comprarlas. Y no lo voy a hacer. Empire no es un deck. O un clan. O una facción. Que me llame mucho la atención. Mmm... Si quisiera ser un segundo clan. Bueno, primero. Primerísimo será Draken. Pero si quisiera ser un segundo clan. Probablemente lo haría Spectre. O... Alliance. Estoy dando la tarea de tratar de conseguir buenas cartas Alliance. Pero... No he tenido suerte. ¡Oh! Tiberius. 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 Ah... Defensor. Así que anula mi bonificación. Que voy a echar a Justinius. Ah... Sin nada. Porque presiento que me va a echar a Lucius. Y si he hecho... Ah... Si la he hecho con muchas Pills. Me echa a Lucius. Y si la he hecho sin nada. Seguramente me lo va a echar... Ahí está. Lucius. Gracias por me echar a Tiberius Fury. Ah... Y como ven. Tiberius es una excelente carta. Empire. Empire. Ah... Ah... Reminiscente a... Ah... Tengo una confianza por aquí. Reminiscente a... Ah... Kenny. Kenny de los Nightmare. Lleva a Alastor. Nada más se suma 8 de ataque. Así que vamos a estar de meter a Annie. Le gano en... Modificador de ataque. Tenemos el nuevo poder. Así que le puedo hacer 7 daños. Si es que entra. Y no va a entrar. No va a entrar. Le echó 2 Pills. No son Pills. Mana. De hecho 3. 3 de mana más que yo. Vamos a echar a Lucius. Porque presiento que ahora es el turno de Tiberius. No quiero... Bueno. Si le reduzco daños. Se haga la que sea que arroje. Le voy a echar los mismos daños. Le voy a bajar la misma cantidad de daños. A 2. Con lo cual no se va a curar tanto de vida. Y no. No la he hecho Fury. Pero se va a curar... 6 de vida. En general. 2, 3, 4, 5, 6. Demasiada. Yo voy a curar uno. Y tiene defensores. Y bueno. No tengo otro remedio que echar a Alastor. Y tiene Antigone. Perfecto. Todas formas habría perdido. Aunque tuviera... No una carta defensiva. No le podría superar esos daños. Se considera un Fury. Con todas. Porque todas formas ya perdimos. Me deja en 3 de daños. Y... Bueno. Yo voy a curar uno. Con Celia. Y ahí está. Como ven. No soy... Para nada. Jugador con Empire. Pero les puedo decir. Que es un clan bastante bueno. Bastante interesante. Una buena combinación. De... Modificadores de ataque. Y reductores de daños. Que da bastante buenos resultados. La verdad. No... No elijan... Empire. O no elijan... Descartar totalmente a Empire. Solo porque... Mi forma de jugar es pésima. Sino... Que le pueden dar una oportunidad. Les aseguro que mi próximo... El próximo video será Alliance. Vamos a tratar de... De conseguir buenas Alliance. Si no puedo. Lo siento. Y Heraxin. Es una de las excelentes cartas de Empire. 7-4. Victoria más 2 de vida. Mini máximo 15. Con más de ese ataque que nos asegura. Que va a entrar. Así que vamos a echar a Justinius. No creo que me va a echar a Celia. Creo que me va a aprovechar para meterme a Heraxin. Queriendo que... Justinius va sin pills. No. Ahí va Celia. Saben. A veces... Jugar... Con nuestras cartas sobre la mesa. Jugar de manera predecible. A veces... Pude dar frutos. Pero en fin. Ahora en el siguiente turno va a echar a Heraxin. Estoy totalmente seguro. Si constar de tenerla con Annie. O al menos asustarlo. Tiene a Anne. Seguramente va a sacar a Anne. O... Se la va a guardar para la última ronda. Que no creo. La va a sacar ahora mismo. Lo que vamos a hacer es echar a Annie. Así. Aunque sé que la va a chocin pills. Va a matar en las últimas rondas. Uy. Pero bueno. Celia se cura uno. Me doblan. Pills. Antigone. Elezar. ¿Qué tal? Ya tengo... Este. Así que vamos a echar a Antigone. Vamos a echar la full. Para... No sé. Digamos que... No lo puedo ganar. Tiene suficiente poder. Y... Modificar desde ataque. Como para ganarme los dos turnos. Contando bien sus pills. Ujujuy. Y no. Cayó. Me curó dos. Él se cura uno. Y ya no tiene suficientes daños. A menos que tenga una carta. Titánica de 800 años acá. Y vamos a echar a nuestra propia Celia. Para proteger aún más. Nuestra... Nuestra vida. Y... Perfecto. Vamos a contestarle a esta persona. Bueno. Ese es el chat. Horrible. Horrible chat. De Urban. De... Rivals. Elezar. Vamos a ponerle... Hey. ¿Qué tal? Y vamos a echar a Celia. La Joe Fury. Lo cual... Hermócrates. Hermócrates. Tengo Hermócrates. En la banca. Es una excelente carta. Creo que la voy a cambiar en lugar de... Anne. Porque necesito muchos daños. Necesito más daños de los que tengo. Pero bien. Bueno. Nos hemos dado una pequeña victoria. ¿Podrías combatir conmigo? Claro. ¿Por qué no? Ahí está. De hecho no. No puedo. Ya voy casi de salida. Y tengo que subir este video. Así que no. Lo siento. En fin. Eso fue todo. O tal vez sí. ¿Por qué no? Eso fue todo por el día de hoy. Esperen más adelante. Que mejore. Mejore. En Fantasy Rivals. Y vamos a jugar la próxima. Con Alliance. En fin. Este fue su amigo. El Sarvalet. Nos vemos. Para la próxima. Espero les haya gustado. Adiós.